Egunon gusti hoy, eta mi esker, benetan oso posignago, emendonostia negotea. Añera, eguro aldi, sora garria, holako, equital dibate giteko. Y muchísimas gracias, Ángel, por venir hoy hasta aquí, hasta Donostia. Sabemos que nosotros estamos encantados contigo, pero sabemos que tú también estás contento de venir a hacer campaña con nosotros, con los socialistas vascos aquí en San Sebastián. Y como decía, es un lujo siempre escucharte y sobre todo contar en nuestro equipo con una persona como tú, con la brillantez que tú tienes y tu saber hacer. Lo dije ayer en la fiesta de la Rosa en Durango, eres el gran hombre de la educación de este país, el ministro del pacto educativo que pudo ser y que no fue porque lo impidió el Partido Popular, pero de cuyo espíritu, de ese pacto, seguimos bebiendo. Y estamos seguros que dará frutos en esta próxima legislatura que se va a abrir muy pronto. Y es esta una idea, la del pacto, en la que vengo insistiendo en estos últimos días. Porque veréis, el objetivo de esta campaña es fundamentalmente poner fin a los cuatro años de gobierno de la derecha que ha practicado unas políticas desastrosas en lo económico, en lo social y en lo político. Pero también hay que poner fin a seis meses de bloqueo que han impedido abrir un nuevo tiempo en este país, precisamente por la intransigencia de algunos y su incapacidad de mirar más allá de sus propios intereses partidistas. El objetivo es poner fin a unas políticas que han causado un tremendo dolor a la mayoría de la gente sencilla de este país, que han obligado a los ciudadanos a apretarse el cinturón, mientras unos pocos, los amigos de Rajoy, ganaban mucho más que nunca hubieran podido soñar. Que han utilizado las instituciones en beneficio propio, mientras tantos y tantos ciudadanos y ciudadanas lo pasaban francamente mal. Y esto tiene que ver con la gestión de los recursos públicos. Rajoy ha sido un pésimo gestor que en estos cuatro años ha arruinado la administración pública. Cada día que Rajoy ha estado en el Gobierno de España, la deuda pública cada día ha aumentado 200 millones. Y el fondo de pensiones que había dejado Zapatero ha bajado en 25 millones cada día que Rajoy ha estado en el Gobierno. Y eso es lo que nos sigue costando cada día que Rajoy sigue en el Gobierno de España. Eso es lo que nos está costando cada día desde que Pablo Iglesias votase en contra de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Y esto tiene que ver con una visión clientelar de la política, como amnistiar a los ricos, mientras a los pobres se les quitan todas las becas, todas las ayudas, todas las prestaciones a la dependencia. Esto tiene que ver con que tenemos un presidente en funciones, con un partido y un Gobierno embargados por la corrupción, por su nula capacidad de afrontar ese gravísimo problema que tenemos en este país. Y que todo el que ayuda a mantenerle en el Gobierno, lo que está haciendo y lo que se ha conseguido en estos cinco meses es absolverle de la corrupción y resucitar a un muerto político que era Mariano Rajoy. Y esto tiene que ver necesariamente con otra forma de entender la cultura de la política, de cómo hacemos política en este país. Una cultura de pacto que ha brillado por su ausencia en todo este tiempo, pero que resulta fundamental, que no nos vamos a poder escapar de ella. Si queremos romper el bloqueo político que tenemos desde hace seis meses. Y en Euskadi tenemos un largo recorrido en ese camino. Somos los socialistas vascos los que hemos sido abanderados de la política de los acuerdos. Los que, bien desde el Gobierno, bien desde la oposición, hemos buscado siempre acordar con el diferente, con el que piensa diferente a nosotros, para sacar políticas en beneficio de la mayoría de los ciudadanos de este país. Los que aquí en Guipúzcoa, por ejemplo, desde la Diputación y el Ayuntamiento, estamos desterrando la vieja política de frentes, buscando el acuerdo, en beneficio del progreso de esta ciudad y del conjunto del territorio guipuzcoano. Los que estamos implantando una nueva forma de gobernar, mucho más transparente, más participativa, más abierta. Es esta cultura de pacto justo la que ha faltado en la política española durante todo este tiempo y la que nos ha llevado a esta repetición de las elecciones. Y es esta cultura de pacto la que Pedro Sánchez y los socialistas queremos llevar al Gobierno de España. Para recuperar la idea del pacto en la educación, la ciencia y la cultura de Ángel Gabilondo, claro que sí. Pero también un acuerdo para hacer una recuperación justa en lo económico y en lo social, para modernizar nuestra economía. También es necesario hacer un pacto en contra de la violencia de género en este país. Y eso también significa recuperar la cultura del pacto en España. Un acuerdo en definitiva también con el conjunto y el resto de las fuerzas políticas de este país para combatir la corrupción, para regenerar las instituciones de este país, para que los ciudadanos volvamos a confiar en nuestras instituciones. Y un acuerdo para reconstruir el estado de bienestar, para garantizar nuestras pensiones, las de ahora, pero también las futuras. Y sobre todo también para avanzar en el proyecto europeo, en una Europa social y de valores. Y por supuesto, para reformar la Constitución española, para hacer que todos nos sintamos parte de ese proyecto común que tiene que ser España. Un espacio común compartido, en el que podamos compartirlo con ilusión, y donde todos nos sintamos cómodos y reflejados. Y estamos convencidos de que esta legislatura tiene que servir para que todos los partidos nos pongamos de acuerdo en esa reforma constitucional tan necesaria. Una reforma que sirva para incorporar como derechos fundamentales la protección social, la salud, la educación, garantizar los servicios básicos, que en esta crisis se han puesto precisamente en cuestión, y nos hemos dado cuenta de que no están suficientemente protegidos, tal y como aparecen en la Constitución vigente. Pero una reforma también que sirva sobre todo para acabar con el problema de convivencia que existe entre los territorios de España y el Gobierno central, y que impida situaciones como las que hemos vivido una y otra vez en esta legislatura. Porque aquí en Euskadi, el Parlamento Vasco, en el ejercicio de sus legítimas competencias, hemos aprobado una ley de vivienda, una ley de vivienda que dotaba de derecho a acceder a la vivienda, a los más humildes, a los que menos renta tenían, garantizar un techo, algo mínimo. Bien, pues eso lo ha combatido el Partido Popular recurriendo la ley de vivienda e impidiendo que aquí en Euskadi se garantice ese derecho. O también aprobamos hace muy poco una ley para impedir el fracking en Euskadi, pues también la han recurrido. Han ido al Constitucional para impedir que esa ley tenga vigencia en Euskadi. Por todo esto, queremos una reforma federal que nos dote de un marco jurídico estable y que nos blinde de los espasmos recentralizadores que tanto le gustan al Partido Popular, pero también del cuestionamiento que otras fuerzas políticas hacen sobre algo tan nuestro que es el concierto económico. Un gobierno socialista, un gobierno liderado por Pedro Sánchez, es la mejor garantía de defensa de nuestro autogobierno. Reformar para salir reforzados, mirar hacia adelante, para dejar atrás a aquellos que nos quieren devolver al pasado. España coa anistasuna bermatzen duen, er reforma federal bat sustatu naidugu. Gure beresitasunak respetatzen dituen, er reforma. Constitución aldatzeak gure autogobernoa defendatzeko bide egokiena da. Alderdi popularren erasoekin amaitseko, baina baita, beste alderdiek, konzertu eta kupoa salantzan jarries desaten. España coa politikan, akordioaren aldeko kultura, esarrinai dugu socialistak. Eta gugara, hori egin desakegun bakarrak. Keremos en definitiva una reforma federal que reconozca la diversidad de España y nos permita avanzar unidos, que incorpore los hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales, lingüísticas de este país y que crea un escenario estable de diálogo y acuerdo en los que nos podamos encontrar todos. Hace falta acuerdo, hace falta decir sí al entendimiento, sí al diálogo, sí a acabar con la prepotencia tan común en la política española, la soberbia y el enfrentamiento que han marcado todo este tiempo, sí a un gobierno limpio que luche por la regeneración de nuestras instituciones, que rinda cuentas ante los ciudadanos a los que representa. Y todo esto es decir sí a Pedro Sánchez, sí a Odón Elorza, sí a Miren Gallastegui y sí a gente como Ángel Gabilondo con quien ahora os dejo.